Toma, se lo va a traer ahí detrás, ábrelo Bueno, pues como ya sabéis, compramos la caja del líder y abrimos unos sobres Pues hoy vamos a abrirnos Vamos a abrir el primero Otro frutis, nos ha tocado otro frutis, bueno, lo he repetido, pero no ha pasado Esperemos que no se haya más repetido esto Ah, mira, una panoramaría, tú, bueno, pues como así ¿Así? Pues así Otro atornillador Una caja del líder Ah, y estas son las que hemos comprado Este es el queso, ya veis Mira Lo tenéis comido también ¿Qué va? Mira Está ahí, tiene algo muy bueno Bueno Y el último Este también lo que hay aquí La botella de mi Y va Aquí Y A ver, ya vamos a quitar esto Y así iría quedando nuestro Supermercado O sea, un poco nos faltan Entonces, ¿eh? Y es ahí A vermel distinctive Pues así Y es ahí Tarde Tarde No Yo Yo 2010 Es Tarde Gracias.